Ya estamos en la familia Labra, estamos con los papás de Valentino ¿Cómo les va la familia hermosa? Aquí Andrea y Cecilia de Informadísimas ¿Qué tal? Hola, buenos días, gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO Chicos, bueno, ¿cómo es esto de ser tan pequeño y ya ser un influencer? Por favor, que se ha hecho famoso Valentino a través de TikTok Contanos un poquito, Nacho, a ver cómo nació esta historia que ha recorrido muchísimos medios nacionales Bueno, y que hoy también tiene un corolario muy lindo, que esto lo vas a contar al final Sí, la verdad, increíble, porque todo se lo ganó Valentino solo Hicimos unos videos en cuarentena, como cualquier persona que estaba aburrido Y la verdad que fue furor Contanos que... Fue un video que se hicieron virales mal Y la verdad que increíble Contanos que Valentino tiene displaxia diastrófica ¿Qué significa eso? A ver La displaxia diastrófica es una enfermedad congénica Que afecta a los huesos largos, a la estrella en realidad como los brazos y las piernas Y también afecta muchísimo a la columna y a la cervical Con lo cual, imagino, tendrán tratamientos durante todo el día ¿Qué tipo de tratamientos? Y ahí la veo a mamá que... Recordame tu nombre Milagros Milagros Supongo que es de una dedicación, bueno, muy exhaustiva para con Valentín Sí Valentino Valentino Ahora con él está haciendo un tratamiento en sus pies Mirá Porque nació con pie el bote ¿Y esto? Entonces, primero usó yeso y ahora está usando unas células, unos zapatitos Para terminar de emparejar el pie y el día de mañana que él pueda caminar Ahora también está por hacer otro tratamiento Por el tema de la cervical, porque él la tiene invertida Entonces, lo que va a hacer el tratamiento es que la cervical no comprima la médula A ver, chicos Hasta que pueda ser operable Claro Que ahora es muy chico y quieren que crezca un poco más Y no viene material tampoco tan chico como para operarlo ahora Claro Claro Contennos un poquito, a ver, nosotros lo hemos escuchado a través de distintos videos También a Nacho, bueno, haciendo un poco de historia, ¿no? Cómo ustedes, desde muy jovencitos, cuando vos quedaste embarazada Bueno, se enteran, ¿no? De que Valentino nacía con esta enfermera Cuéntenos un poquito cómo ha sido desde entonces y el recorrido, ¿no? Porque hoy los escuchamos a ustedes también utilizando términos médicos Y hablando de anatomía, ¿no? Como ya si fueran expertos, claro Pasa que te vas haciendo un poco Escuchás tantas cosas Y los médicos te explican una y otra vez las cosas Entonces como que vos vas aprendiendo Yo hice un video en mi Instagram Donde hablo un poco de la enfermedad Porque es una enfermedad rara Que muy pocas personas la conocen Y lo hice con esa intención De que las personas también aprendan Un poco lo que vive una persona También involucrando un poco el bullying Porque hay muchas personas que por ahí se ríen de las personas discapacitadas Porque pasa hoy en día Y por ahí está bueno saber lo que pasa en las personas discapacitadas Porque a veces no está bueno reírse Claro Entonces es un poco de todo También Los videos Valentino, ¿cuánto tiempo tiene? Dos Dos años Dos años Y en estos dos años Bueno, supongo Siempre un hijo cambia la vida De la familia, del matrimonio ¿Cómo cambió en ustedes la vida a partir de la llegada de Valentino? Y es muy distinto Porque siempre hablamos de Por ahí lo difícil de ser padre Y que nunca se aprende O nunca se termina de aprender Y cuando tenemos un hijo con discapacidad Es todo distinto Pero como nosotros siempre decimos Valentino tiene muchísimas fuerzas Y Y es como que él Nos lleva adelante a nosotros Claro Más de una vez dirás Más de una vez dirás Si él puede ¿Por qué yo no? ¿No? Sí Es que sí Lo ves con tanta alegría Y tanta fuerza ¿Ves? Que es lo que le transmite a la gente Que por eso yo creo que las personas Lo quieren tanto Sin conocerlo Porque es así No lo conocen Más que por un video Y lo aman Porque realmente son millones de mensajes Lo que me llegan a mí Y a ella En nuestras cuentas En las redes sociales Claro Y es por lo que creo Y como se lo transmite a la otra persona Nos lo transmite a nosotros Como papá Vale Es increíble Chicos Esta viralización A ver También permitió Que hoy Valentino Pueda conseguir Pueda hacerse De una herramienta fundamental Que va a tener A partir de ahora Y una lucha Que también ustedes tuvieron Con la obra social ¿No? Para conseguirla Contanos un poquito Acerca de esto Que hoy ya Se transforma En una buena noticia Sí La verdad Haciendo referencia a eso Justo ayer hablamos Con mi familia De que Valentino Se ganó solo La silla Porque él se hizo viral Él luchó Contra las obras sociales Mediante los medios De comunicación Y hoy después De siete meses Que nosotros Estamos peleando Para tener la silla Que le corresponde Que yo más no le quería dar Mediante haciendo Todo lo que es legal Todo lo que es legal Lo hicimos Sin conseguir Ninguna respuesta Y hoy Valentino Se hizo famoso Por un tiktok Una red social Y gracias a eso Él pudo conseguir su silla Así que yo creo Que el que se la ganó Fue él solo Obviamente Mató toda la burocracia Con esa fuerza Es muy complicado Así que bueno Me dedico más que nada A cuidar a Valentino Claro Que ya es una tarea A ver Siempre Cuidar un chico Lleva muchísimo tiempo Así que Esto es una tarea Los tratamientos Los tratamientos que va a tener Que va a tener que pasar También es complicado Agarrar algo fijo Claro Claro ¿Qué tratamientos hace Un día En un día? A ver ¿Cómo es un día De Valentino? No, no Los tratamientos que tiene que hacer Es como ponerle Que usa los zapatos Para emparejar sus pies Sus pies No es que tiene que hacer Ir a A kinesiología O algo de eso Porque Hasta ahora No lo ha necesitado Y claro ¿Y qué es lo que más Milagros ¿Qué es lo que más le gusta A Valentino? La música ¿Qué tipo de música? La música Los autos La calle ¿Ale gusta pasión? Callejero Sufre la cuarentena Valentino Sí Mi amor ¿Lo ha llevado a ver los trenes? Los poquitos trenes Que hay En María Blanca Cuando estábamos allá Ella lo llevó una vuelta Que yo pasaba por ahí Sí Y acá todavía no lo he llevado Porque hace poco Que estamos en Tandito Nuevo Ajá Y Con todo el tema este De la cuarentena Y que eres chiquito Y no entiende Todavía no lo he llevado Pero ya va a andar Ya va a ser un ferroviario Claro Chicos También ustedes A ver A raíz de esta viralización Y de la cantidad ¿No? De gente que se ha podido contactar Y dejarles mensajes de apoyo Entre esos mensajes También Habrá padres Que Tienen chicos también Con la misma patología Y bueno Tratan también de Bueno Dar a conocer Que tratamientos Donde se atienden Comparten esa información ¿Se han hecho también De una red De contención A raíz de esto? Sí Sí, sí Mediante Fue Tanto movimiento Que se generó Que fueron muchísimos mensajes Y dentro del apoyo También había gente Que me contaba Su situación Que estaban O en la misma posición Que nosotros Con la misma patología No porque son Muy pocos casos Muy pocos Sí, tenemos contacto Pero con dos o tres Nada más Porque imagínate Son seis casos Conocidos en Argentina Seis casos Igual Mediante esto Han aparecido gente Que ya fuera De otros países Claro Que ya es el mismo Que van Muy pocos igual ¿No? Claro Qué increíble Qué increíble Además Bueno Que él con su fuerza Este Pudo remover Esta burocracia Increíble Que les corresponde Por ley Desde una obra social Para que sea atendido ¿Le gusta cantar A Valentino? ¿Qué le gusta hacer? A ver ¿Qué le hace cada uno? ¿Vos? ¿Valentino Nos está escuchando? ¿Se está metido Adiós? Está jugando Mirá a Balú Ahí está Lo que pasa es que Valentino sabe Que estamos hablando de él Ah, claro Hola Valentino ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar? Pálese Hola Valentino ¿Nos tirás un beso Valentino? ¿Qué canta? A ver ¿Qué canción le cantás mamá? ¿Escuchó la vaca Lola? Sí ¿Escuchó la vaca Lola? La vaca Lola La vaca Lola ¿No? No le gusta No le gusta A ver Hola Yo soy el chiquito alegre Me parece Me parece que está muy entretenido Ahí con sus juegos Valentino Así que No quiere saber nada No quiere saber nada Bueno Y hay que aprovechar Esta viralización Esta enseñanza Que nos deja Porque se lo ve alegre Con ganas de vivir Y bueno Cuando a veces nos quejamos Por alguna pavada Ver Verlo a Valentino Y a otros tantos chicos Que cada día La luchan La pelean Con la familia Uno dice La verdad Nos quejamos Por tonterías Aprovechemos Que la gente Siempre es muy solidaria Si ustedes necesitan algo Yo sé que por ahí Les da vergüenza Este Porque bueno Ustedes trabajan Pero Milagro Justo ahora Está sin trabajo Si necesitan algo Para Valen Aprovechemos el espacio No, no Por ahora no No Si necesitamos algo Lo vamos a hacer Saber Pero por ahora no Gracias Estamos bien Y agradecemos Porque muchísimas personas Muchísimas personas Nos El que no quiso fabricar la silla Nos ofreció su dinero Aunque sea poco Que para nosotros Cuenta la acción Porque sinceramente Dejame hacer una mención corta Con el sindicato de la fraternidad Que fue el que me dio la tranquilidad De que si la obra social No me compraba la silla Ellos me la iban a comprar Que bueno Que es mi sindicato Pero toda la gente Todos querían ayudar Y estamos muy agradecidos Muy agradecidos por eso Que bueno Que bueno Que bueno Nos alegramos mucho Y aparte A ver Personalmente También felicitarlos A ustedes dos Porque han sido padres Muy jóvenes O sea De esto se trata Ser padre No Más allá de que Valentino Bueno Tenga por ahí Como vos decías Esta discapacidad Pero de esto Se trata Ser padres Y también La madurez Que tienen Porque vos decías Bueno Somos padres separados Pero en definitiva Hacemos esto Por nuestro hijo Y eso es también Muy valorable Sí Yo creo que Habernos mostrado Tan unidos Fue lo más contundente En los medios Porque no es lo mismo O ver un padre solo O ver una madre sola Por ahí una familia Constituida Por lo menos Lo que se aparentó Para ir contra la obra social Eso ayudó muchísimo Bien La silla ya la tienen Chicos Perdón La silla ya la tiene Cuando llega Eso La silla ya está autorizada Para que La ortopedia La fabrique Pero se tiene que analizar Con el médico El hospital Pero ya Nosotros ahora Dependemos De lo que Cómo se organizen ellos Cómo se organiza La obra social No, no La ortopedista Con el médico Bueno Ojalá sea rápido Hay algunas medidas Para hacerlo a medida Y demás Claro Bueno A ver ¿Quién de los dos Va a cerrar esta nota? Este Ignacio Milagros Cantando con Valentino A ver O todos Los tres Bueno Los tres Ahí está A ver los tres ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué querés cantar? La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene Lola Bueno Chau Chau Valentino Chau Valentino Chau Valentino Chau Valentino Chau No vamos a dar a mí Con sautito Bueno No querés pasear tampoco ¿Y a comer helado? ¿Querés comer helado? No No Bueno Hoy está más tranquilo Sí Ahí está Ahí está Bueno Chicos Muchísimas gracias Gracias por esta comunicación Con la radio del canal Mira ahí se nos acerca Valentino No le comentamos Ay vale La radio El primer plano lo teníamos Qué maravilla Bueno Y tenemos El contacto Y todo Claro Para pasarlo ahora Cuando cerramos la nota Con esto que ha sido furor Y como bien decían sus papás Todo lo que necesita Y lo que necesitaba Lo logró él Exactamente Lo logró el propio Valentino Qué fortaleza Chicos Un beso enorme Y estamos aquí Para lo que necesiten Bueno Muchísimas gracias Gracias Un beso Y una buena tarde Gracias Y cuando todo esto pase Lo queremos a Valentino Acá en el piso Claro Y bailamos todos Ahí está Estaría bonito Estaría buenísimo Ahí está Bueno Besos chicos Milagros Ignacio Y Valentino Gracias por esta comunicación Con la radio De Canal del ECO Una familia ejemplar ¿No? Porque A ver Viste que muchos Ven Bueno Esos son padres De muy jovencitos Muy jovencitos Son Siguen siendo muy jovencitos Pero bueno Detallaban esto No Nosotros estamos separados Cada uno Hace su vida Pero Realmente El amor Es incondicional Hace un hijo Y esto también Demuestra Que Un hijo Une todas Estas cuestiones Y hace que se fumen Todas las diferencias Así que Un amor La familia Un amor Valentino Que Bueno Vamos a compartir Algún TikTok Estos chicos Así especiales Como Valentino Y muchos otros Llegan al lugar Justo Sí, claro Al lugar donde A traer luz A traer buena energía Y seguramente Muchos papás De De jóvenes O chicos con discapacidad Seguramente Que van a decir lo mismo Llegan a este mundo Para darnos luz Para enseñarnos Para darnos sabiduría ¿Verdad? ¿Verdad?